¡Aquí estamos con Natalia Moret, con Félix Cusone, con Ferda! Nuestros tres invitados, antes que nada vamos a recibir con un aplauso. Bueno, esta vez creo que no nos armamos tan organizadamente como la voz en el tema de presentación de los invitados, ¿no? Pero ahora yo voy a improvisar un poco algo. Los invitados que tenemos hoy son tres escritores que tienen varias particularidades. Bueno, son también escritores de los que yo considero escritores de la generación, de las generaciones de post-dictadura. En el caso de ellos me parece que son de la segunda generación, no de la primera, como Alejandra Laurencic, o de la segunda como Ronnie Bandini. ¿Qué habría que ver si Ronnie Bandini puede considerarse ya escritor de post-dictadura? Son preguntas, pero no me importa, esas son preguntas desde la crítica ya. Sí, por edad, por lo menos sí. A eso voy. Bueno, vamos a empezar por Gervasio Noalles, que es en un punto el escritor más Nobel, porque tiene un libro de cuentos publicado, Nunca pasa nada, que publicó porque ganó el segundo premio del concurso del Fondo Nacional de las Artes. Es un libro en el cual a mí me tocó ser curado, junto con Gustavo Nielsen y Selva Almada. Gervasio es psicólogo, y además de psicólogo ha tenido actividad académica, bueno, en el área de la psicología y un poquito alrededor de la psicología social, me parece. Está trabajando en literatura desde hace algunos años, está trabajando, escribiendo desde hace algunos años. Gervasio hizo taller con Samantha Schwerlin, después hizo un segundo taller, que si querés es una de las cosas que yo quería contar también era de eso, de experiencia de taller. Y el libro de cuentos es el libro que muchos de ustedes han adquirido, Nunca pasa nada, del cual hemos leído acá un cuento breve, muy conciso y muy fuerte, que es Tierra Suerte. Natalia Moret es socióloga. Hay muchos escritores sociólogos en la nueva narrativa, muchos escritores sociólogos, es un fenómeno para pensar. Hernán Roncino, Natalia Moret, ¿cómo se llama este muchacho? El del director, Gustavo Ferreira. Muchos escritores sociólogos y sumamente interesantes. Bueno, Natalia es socióloga, es narradora, yo la descubrí por un cuento que les puse en el campo virtual, para que leyeran, ¿sí? Platero y yo, un cuento muy gracioso. Ha participado en varias antologías y Un publicista en apuros es su primera novela y además está por ahí el proyecto cinematográfico de llevarse al cine. Bueno, sí, yo sé que esas cosas suelen ser accidentadas. O sea, estaría buenísimo porque es perfecta para ser... Y Félix Ruzzone se dedica, en su oficio es piletero, y además podemos leer los magníficos posts que hace muchas veces en su Facebook. Yo a veces los leo, a veces no, porque a veces no me aparecen en la selección. Maneja maravillosamente el humor de esos posts, de sus experiencias piscinescas, digamos así. Estudió, tiene unas materias... Tienes bastante estudiado en letras, así que acá... ¿Terminaste? Ah, es licenciado en letras. Eso explica todo. Eso explica todo. Eso explica... ¿Por qué escribió tantas cosas? Bueno, Félix tiene un libro de cuentas que fue lo primero que yo leí de él. En realidad lo primero que yo leí de él fue un texto que le escuché en el Pachamama, en el Centro Cultural Pachamama, hace muchos años, a comienzos de los... Sería el 2004 o una cosa así, y me pegó mucho, me impresionó mucho. Y después sacó 76, leí 76, sacó... Después de los tocos salió de refondo, ¿no? Y bueno, creo que es una novela más que no... Y bueno, esos son nuestros invitados de hoy. Nosotros hemos estado leyendo, les cuento a ustedes más o menos lo que leímos. De Gernasio leímos, perra suerte, pero muchos se llevaron el libro, así que yo espero que hayan podido picotear otros cuentos, dado que son cuentos breves. De Natalia leímos los dos primeros capítulos, como hiciste en apuros, en función, también digo un poco, de que estábamos trabajando y estamos cerrando la unidad sobre construcción de personajes. Entonces, en un publicista queríamos ver cómo se construía y se presentaba el personaje de Javier. En Perra suerte y en los topos buscábamos algo casi opuesto, que es cómo aparecían personajes que... Yo lo llamé personajes leves, en el sentido de que no había un trabajo que intencionalmente no estaba trabajada la subjetividad profunda, sino que estaba trabajada hacia afuera, trabajada en comparaciones, trabajada en situaciones, pero no en la construcción de un personaje, de una interioridad subjetiva poderosa. Aunque se podía ver la subjetividad poderosa, pero a partir más de lo que hacían que de lo que pensaban. Entonces, bueno, un poco con esa introducción, no sé si quieren abrir con ustedes, si lo abrimos nosotras. Natalia se tiene que ir a las 6. Yo creo que a ti que llegás, si se va a 6 y 10 también, hasta 6 y cuarto llegás, después ya no. Si no, venía que estar en Belgrano, 45 minutos de acá en Belgrano, en auto, me parece que va. Pero lo que quiero decir es que sería bueno que las primeras preguntas fueran para Natalia. Bueno, a mí lo que me sorprendió muchísimo es lo bien que se posiciona para construir una voz masculina, supongo que te lo preguntarán bastante, porque es muy sorprendente esto. Nosotros hablamos mucho de este proceso de vivencia y extraposición, y la vivencia es justamente colocarse en ese lugar del personaje para poder desarrollarlo, luego tomar distancia y poder llevarlo a la escritura. Pero justamente es magistral cómo vivencias esa sensibilidad en lo masculino, en principio, ¿no? Entonces quería preguntarte un poco de eso. ¿Cómo lo trabajaste? ¿Cómo te acercaste a ese mundo? ¿Si te referenciaste en alguien particularmente? ¿O cómo hiciste para construirlo? Que nos cuentes un poquito de eso. Hola. Bueno, hay algo de lo que dijiste en la pregunta, que es parte importante de la respuesta, que en mi caso tuvo que ver justamente con tomar distancia. Para mí era fundamental poder tomar distancia del personaje para poder trabajar más la ficción. Había hecho otros intentos antes, muchos, de novela, y siempre sentía que terminaba cayendo en mi aburrido yo, y quería de verdad salirme de eso. Y entonces parte de la elección del género partió relacionado con eso, con forzar una voz que de alguna manera me sacara de una forma bastante evidente, de cierta parte de mi ser, digamos. Y la verdad es que lo que terminé descubriendo en el proceso es que fue mucho más fácil que excluyera, que ya en un montón de cuestiones que tenían que ver profundamente conmigo, sin que yo me diera cuenta, justamente por esa toma de distancia. Entonces, eso por un lado es parte del motivo por el cual elegí un hombre como protagonista. Después, porque cuando apareció la idea del personaje y se fue como armando de a poco, en un principio la trama, que después sí la tuve que tener en la cabeza antes de terminar la novela, porque bueno, es una especie de policial, entonces había cosas que tenía que calcular antes. Pero cuando se me fue ocurriendo parte de lo que quería hacer, siempre lo imaginé más masculino, como distintas cuestiones que, bueno, nos fueron llevando hacia allá. Y después en cuanto a las referencias, yo creo que es como siempre que les escribe, o sea, hay una infinidad de referencias, no hubo ninguna directa, o sea, Javier no es nadie más que yo, podría decir, y a la vez es un montón de gente, no necesariamente hombres. Después, en relación a mis quizás lecturas, a mis referencias, lo digo y no como orgullosamente, pero leo sobre todo, me gustan especialmente escritores hombres, que escriben en primeras personas fuertes muchas veces, y entonces tal vez hay una contaminación ahí de, o sea, los personajes que más, las historias y las voces que más me afectaron, casi siempre son masculinas. Entonces creo que por todo eso, bueno, salió lo que salió. No sé si te respondí. Bueno, primero quería como felicitarte, porque en parte soy como adicta de las novelas policiales, como que también es una lectura muy insana, porque siempre que no puedo respirar hasta no terminar la última hoja, pero siempre me causó mucha curiosidad, cómo es la escritura de una novela policial, porque sí, en algunas novelas se puede como sacarlo espontáneo, y que en algún momento el personaje hizo algo inesperado, pero tal vez en eso que tiene que ser como, que lleve a un punto crucial, de pronto es más sistemático, pero no sé, ¿cómo es ese proceso para llegar a esa trama como tan bien armada? Bueno, primero gracias, porque supongo que te atrapó, porque te parece que estaba bien armada la trama, y el proceso en mi caso fue con trabajo, se me fueron ocurriendo, tal vez primero algunas cuestiones más grandes de la trama, una idea que tuve desde el principio, que era muy grande y poco útil, tal vez así, pero que sí funcionó como un motor, tenía que ver con la paranoia, y el poder de la paranoia, los efectos de realidad de la paranoia, y entonces un poco imaginaba alguien que terminaba construyendo sus propias, trayendo a la realidad sus propias paranoias, junto con esta idea de que un paranoico nunca se equivoca del todo, que por ahí porque yo soy un poco paranoico también, es algo en lo que creo, entonces tal vez ese fue un motor inicial, y después en cuanto a ir ajustando las cosas de la trama, yo creo que es un proceso que te diría que se escribe de atrás para adelante tal vez, como un policial, porque vos empezás a avanzar, pero llega un momento en que se te arma, al menos a mí que lo que me pasó es que más o menos antes de la mitad de la novela, se me ocurrió cuál era el final, y entonces a partir de ese final como horizonte, yo reescribí hacia atrás, todo el principio hubo como unas 60 páginas o más, muchas, que tiré, porque, o sea, tiré, las tengo ahí guardadas, nunca, considero que nunca hay que tirar, siempre pueden servir para alguna otra cosa, pero que no iban en la dirección que necesitaba que fueran, y entonces todo el principio fue lo que más trabajo de corrección me llevó, justamente porque me parece que se va armando en el desarrollo, y que al ser una novela como un género que exige esto que decís vos, una cierta precisión, y que distintas cosas que se van plantando necesariamente cierren hacia el final, para no defraudar, eso al menos yo no pude tenerlo todo en la cabeza desde el principio, no sé si habrá casos, imagino que sí, pero creo que es algo muy complicado, y que entonces el trabajo es más eso, de atrás hacia adelante, teniendo el final, un poco puede construir uno el principio, porque es fundamental en el policial, que la respuesta siempre está ahí, siempre estuvo ahí, desde la primera página, solo que no se veía, pero sobre el final se ve claramente que siempre había estado, y creo que es ese juego entre el autor y el lector, que se establece el que cuando funciona no defrauda, y bueno, eso, lo estoy trabajando con mucho trabajo, y mucha corrección, sobre todo de toda la primera parte, una vez que veía el final. Y en relación con la construcción de los personajes, cuando vos creás la novela, ¿se has planteado ya como un corte, digamos, pre-escritura, que sabés qué personajes necesitas que aparezcan, o también si fueron apareciendo en función del argumento? Algunos fueron apareciendo, y otros fueron desapareciendo, por ejemplo, el pre-escamista que dice que aparece asesinado, en el capítulo 1, en mi primera idea, era como un personaje súper importante, que iba a ir hasta el final, y de pronto lo maté, y digo, bueno, ¿y ahora qué pasa? Porque, no sé, sentí que era así, y solo, bien entrada la escritura, sentí que era, bueno, no sé qué decir o qué no, pero sentí... Mucha tiene la novela, y ojalá haya podido leerla hasta luego. Spoiler, pero bueno. Spoiler. Bueno, no hace falta que diga el nombre, pero digo, el personaje que finalmente tiene, se devela como en su doble cara en la novela, no era ese personaje, ¿no? Como que fue algo que apareció después. Entonces, no tenía todos, sí lo tenía Javier, sí tenía a su mujer, y sí tenía a Federico, sobre todo tenía a la mujer de Federico, ¿no? Pensada, y Federico me dio que lo armé como una especie de fantasía nefasta de ella, ¿no? Como se fue construyendo, y después, por supuesto, me aparecieron otras referencias más concretas, puntualmente algunos, no sé, de los políticos salidos del empresariado, no sé qué, con los que me pareció que, bueno, que por ahí podía tener que ver mi personaje, ¿no? Ellos cuatro, tal vez sí, estaban más desde el principio, y Hanofsky, que era el empresamista, que iba a tener un rol fundamental, y que, bueno, no lo tuvo. Después, todos los demás fueron apareciendo, y hay algunos que para mí, como, no sé, a mí, el pastor, es, bueno, y Amanda, ¿no? Que nunca sabía si iba a aparecer o no, y bueno, y quien entiendo que no, que solo, o sea, iba a ser como esta fuerza que llevaba la novela hacia su desenlace, pero que nunca la íbamos a ver, eso no lo sabía tampoco en el principio, a mí, ese es un personaje que, es secundario técnicamente, pero que para mí, resulta de los más fuertes de la novela, qué sé yo, y hay el dealer, la dealer, también son personajes con los que me encariñé, no todos me encariñé, pero fueron apareciendo en la aventura, digamos, no estaban desde el principio. Yo quería elogiar quizás desde otro entrevista, porque el profesional aquí, la novela policial, y mucho, no, 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 decía que, en mi personal, a mí la novela policial, mucho me interesa, pero que justamente, son los momentos de la novela, como digresiones, o reflexiones, que vas mechando en la trama, lo que me parece más rico, y lo que más disfruto, y lo que te quería preguntar, es si, estas reflexiones, se te ocurren, disparadas, por los acontecimientos, que se desarrolla en la trama, o a veces, forzas un poco los acontecimientos, para poder introducir, estas observaciones, que dejaría el sobre todo, que son buenísimas, ¿me parece? un poco y un poco, pero, sí, reconozco que, a mí me gusta el policial, pero en mi caso, particular, un poco usé, el, como la, el formato, del género, como algo que me ayudó, a mantenerme, enmarcada, en algo, yo fácilmente, me voy para cualquier lado, y bueno, y en la escritura de una novela, no está bueno, tal vez eso todo el tiempo, porque, es un proceso largo, que lleva tiempo y trabajo, y, y creo que está bueno, poder mantenerse, en una dirección, a mí personalmente, me cuesta, si no me ordeno, y el, las reglas del género, de un género, que además, conozco, porque leo bastante, y me gusta, me ayudaron, a, saber que había ciertas cosas, que tenía que hacer, y que, después de hacerlas, podía hacer lo que quisiera, entonces, eh, eso que decís, en efecto, tiene que ver con lo que me pasó, eh, que, yo también, lo que más disfruté, escribí, fueron justamente, todo lo que no tiene que ver, con las piezas, del policial, eso está ahí, para, bueno, para montar, la, la trama, y la intriga, y hacer que quieras pasar la página, es lo que yo buscaba, ¿no? Como bueno, que quieras ir a la siguiente página, y que haya algo, como que abra, hasta que en algún momento, sí, empiece a cerrar, ¿no? Pero sobre el final, y después, con esa excusa, poder pasar lo que, quisiera, eh, así que sí, un poco forzado, tal vez estaba, porque hay muchas, observaciones, que no tienen ni por qué aparecer, digamos, él es una especie de, comentarista, eh, pero bueno, yo siento que se sostiene, porque va montado, sobre una trama que avanza, y que no se pierde, hacia cualquier dirección, sin embargo, tal vez, eh, la voz de él, si uno como la mira, un poco más, fragmentada, sí, se pierde, para cualquier lado, no, yo creo que lo que lo salva, es eso, como el esqueleto, que un poco, bueno, hace que eso no se, caiga, pero sí, es lo que más me gustó, escribir, también. Ok, no, yo, por un lado, me acordaba lo que decías, de una frase, de Billy James, donde ella dice, que le agradece al género, porque el género es como un bastón, que es lo que le permite, ir apoyándose, para poder hacer, gracias a ese bastón, caminar para donde ella quiere, me acordaba de eso, porque tenía que ver, pero cuando vimos en los dos primeros capítulos, una cosa que veíamos era, cómo lograbas realmente, construir con una enorme realidad, a Javier, y que lo quisiéramos, cómo lograbas una fuerte empatía, uno, realmente hay un punto donde, le pasas cosas con Javier, le puede dar bronca, su, su complicidad, su sinismo, lo que quieras, pero se ríe, no puede evitar reírse con él, y, y ahí hay una, y ahí estamos perdidos, como en el historio, nos enamoramos de ese personaje, nos enamoramos, aunque sea un ser nefasto, entonces, yo te quería preguntar, por un lado, ¿qué lugar le das al humor? que es algo que, todas las pinturas que yo le escucha, están muy interesantes, y por el otro lado, ¿qué te pasó a vos con Javier? Si lo fuiste queriendo, mientras me escribías, si lo querías de antes, ¿cómo lo, cómo lo, cómo lo, cómo lo, ¿cómo lo hiciste armando adentro tuyo? Bueno, con la primera parte de la pregunta, del humor, es lo que dijiste, o sea, involuntar, a veces me da bronca, que siempre, lo que escribo termine yendo, o esté cagado, muchas veces de bastante humor, más negro, menos negro, no importa, depende del momento, pero, casi siempre más negro, eh, como que tuve otros intentos, de textos, tal vez, eh, un poco hablabas al principio, de personajes más, como, vistos desde afuera, por lo que hacen por una distancia, bueno, yo no, no puedo, como que termino entrando, en la voz del personaje, y como en una especie de mirada, del personaje sobre sí mismo, que casi siempre está cargada, de alguien, una cuota de sí mismo, y de ironía, eso, me pasa, siempre, y, con respecto a Javier, sí, al principio, no lo, para mí el desafío, era ese, crear, un personaje, al que yo, no, quisiera, eh, como, si listaba, todas sus características, sus ideas políticas, sus valores, eh, también como parte del ejercicio, de distanciar, me dije, bueno, a ver, qué cosas, va a tener distintas, a mí, ¿no? Qué cosas, o, fue como una especie de esfuerzo, de enajenarme, ¿no? Y después, yo sabía, que tenía que, lograr que, porque si no, iba a fracasar, es decir, yo no lo que vivía, nadie le iba a querer, puede haber un montón de gente, que igual lea la novela, y la tire, porque no lo quiere a Javier, o sea, pero, pero yo, tenía que, pensar que era una persona, con la que podía salir una noche, a tomar algo, y invitarme a casa, a cenar, y que agarrarme risa, y pasar un momento, de hecho, hacia el final de la escritura, un poco lo sentía, por ahí, presente conmigo, porque nada más me fui, a un lugar, estuve sola, sola, entonces, bueno, de ratos, era como si Javier estuviese, y nos llevábamos bien, pero no fue algo que pasara, desde el comienzo, yo también puedo ver, sus cosas odiosas, pero, de alguna manera, son, esas cosas más miserables, las que, terminaran haciendo, que yo lo quisiera más, porque yo creo que es por ahí, donde, tal vez, yo llegué a verle, sus, sus, sus hilos, pero no como personaje, sino más, como el intento, de recreación, de una persona, ¿no? como de este, de lo real, de cualquier persona, ¿no? de lo humano, entonces, es justamente en esos puntos, que, bueno, finalmente, sentí más empatía, yo como mi personaje, en lo más, y además, perdón, fue casi todo, lo mío, o sea, lo más feo de Javier, tiene que ver, conmigo, ¿no? Y entonces, fue súper liberador, poder, hacerlo sin darme cuenta, usar esa maestra, y después ver, bueno, mira cómo aparece ahora, todo esto, tan evidentemente, y no me di cuenta, ¿no? Así que, bueno, lo tenía que querer, porque me quiero, qué sé yo. Había por allá, una pregunta, yo quería saber, o sea, ahora que, les dije, te vas a otro trabajo, y querías saber, cómo organizados, el tiempo de la escritura, para poder hacer una novela, con tantas páginas, cuándo te llevó, si te tomás como disciplina, o cómo fue para desarrollarlo. Esa pregunta, se la podríamos, expresar también, a los tres, ¿no? Un poco, te estoy pasando. Sí, la novela me llevó, te diría, no sé, la publiqué en el 2012, y escribo, no sé, mezclando poemas de Becker, cuando estamos en segundo grado, me llevó todo ese tiempo, de alguna manera, porque tuve, eso, varios intentos. En algún momento, ya pasada la primera adolescencia, sentí que quería, escribir y quería, sobre todo cuando empecé, hice un taller de adolescente, y ahí, bueno, conocí gente que, escribí y que había publicado, y para mí se hizo realidad algo, que era como lejano, o sea, la distancia entre lo que yo hacía, boludeando, o mis lecturas, y el libro como objeto, se acortó, y bueno, dije, ah, por ahí yo puedo hacer esto también, yo, es la primera vez que vengo a jugar, o sea, no estudié letras, no, no me entró por ahí, digamos, entonces, no sé, me perdí un poco en la respuesta, creo, ah, entonces, eso es en cuanto al tiempo, al tiempo que me llevó, y la parte de la rutina de trabajo, sí, la tenía mucho más ordenada, hace un año yo tuve una hija, se me quilombó un poco todo, sigo intentando igual tener una cantidad de horas, que son menos, las que tengo ahora que las que tenía antes, pero sí que son diarias, en las que yo me siento, y apago el teléfono, saco internet, saco todo lo que me pueda molestar, intento ese poco tiempo que tengo, trabajar, y más o menos lo logro, sí, soy bastante como alemana con eso, uso un Excel, por ejemplo, entonces, cosas que son re anti románticas, para, pero que a mí me funcionan bien, o sea, sé, en el, sí, porque yo cuando hago novelas, me compro hojas número 5, particuladas, y armo, bueno, tengo también mis fichitas en papel, donde, en el papel voy escribiendo, pero después paso a un Excel, donde, me encanta ver las cosas en cuadros, no sé, me parece como mucho más claro, sí, puede ser, y, y un poco ahí clasifico, no sé, los personajes, me marco los puntos de giro, veo cómo, evoluciona la trama, estructura más o menos los capítulos, no sé, o sea, después no todo me sirve, pero hay una parte de ese trabajo que sí me sirve para pensar, y para mantenerme ordenada, pero es muy importante esto, porque no lo soy naturalmente, entonces, si no lo esfuerzo así, no puedo, tal vez sí, un cuento, que igual, me resulta, o sea, escribí más cuentos que novelas, porque novelas escribí una sola, cuentos escribí bastantes más, y siempre me pareció muchísimo más difícil el cuento, como que la novela exige, sí, este orden y el, la rutina y el trabajo extendido en el tiempo, pero el cuento me parece que exige como una, no sé, una precisión, o sea, un poder de síntesis, para poder encontrar ese pequeño incidente en la vida de un personaje que marca como el antes y después y cuenta todo, o sea, uno lee el cuento y sabe qué pasó antes y qué va a pasar después ahí, ¿no? Y siempre a través de un pequeño hecho, no importa si traten la vida entera o no, pero son muy concisos, en cambio en la novela lo que me pasó a mí es que manteniéndome sentada y como motivada, me sentía más libre porque podía ir abriendo continuamente hasta que, bueno, después hubo que cerrar, pero hubo un tiempo largo de abrir, la novela va para adelante, el cuento empieza y ya va para atrás, el cuento empieza en el final, ¿no? Entonces, como que siempre me pareció más encerrado, por otro lado me gusta mucho leer cuentos, me cuesta mucho encontrar cuentos que me gusten, porque eso me parece, que parece más simple porque es más corto, y que es muchísimo más difícil hacerlo bien. Bueno, me fui un poco por las ramas, pero sí, rutina, sentarse, excede, yo soy muy desordenado en todo, con la vida, etcétera, digo muchas otras cosas, también con la escritura, durante mucho tiempo tuve muchos papelitos, notas, cosas que creía que tenía que ser en cuentos, comienzos de párrafos, cosas que iban sumándose en la computadora, un archivo con borradores o ideas, y hace, bueno, en algún momento que no decidí que iba a empezar un taller, y el taller me ordenó muchísimo, tener la obligación de llevar algo mínimamente armado, redondeado, el compromiso con los compañeros del taller, con Samantha, de la semana que viene, me ordenó muchísimo, me ordenó la necesidad de llevar algo armado, entonces encontrar horas, pero no en armar meses, ni mucho menos, siempre fue en los momentos que podía, cuando podía, y hace dos años tuve mellizos, entonces, el único que hice con mellizos, es un caos absoluto, Vera Yacobi, que es la persona con la que estaba haciendo el taller, con Vera, me mandó hace un poquito un mail, diciendo, escribí lo que sea en los costados de los pañales, acá está tomando un mail, y dice, ¿estás haciendo algo? Sí, no tengo un par de ideas, no puedo estigmatizar, etcétera, bueno, en este momento es así, lo que sí tengo muy claro, es que empezar a hacer el taller, me ordenó muchísimo, es llevar algo escrito, encontrarse con un grupo de compañeros, que leen, que corrigen, que sugieren, que dicen cuando veo malo, muy malo, entonces, o se desecha, o se reescribe, y a partir de esas observaciones, sentarse nuevamente, cuando puedo, como puedo, pero me reconozco muy, muy desordenado, sí me parece, porque el intentado, además que es una novela, implica la necesidad de ser mucho más ordenado, el cuento, al ser breve, permite ir, volver, y volver, tomar las tuchitas, no me parece, que requiere mucha más coherencia, y por tanto, necesito ser más ordenado. Buenas tardes, en mi caso, creo que depende, siempre un poco, de cada etapa, porque recién, ellos, Natalia y Germácio, hablaban de, del momento tallerístico, creo que ese taller de decencia, que mencionaba Natalia, es el mismo taller, aquí voy yo, se puede saber, que me dio Kaskowski, sí, un taller muy multipotinario, y bueno, entonces, por ejemplo, Los Topos, empezó a escribirse en ese taller, semanalmente, tres páginas por semana, en ese ritmo, y la idea era siempre, de ir avanzando, en ese taller, tenías que llevar, tres páginas por semana, con esa idea, no sé, un poco, épica, avanzar, y avanzar, y avanzar, acomodar el lugar, claro, y bueno, entonces, uno no se preguntaba, demasiadas cosas, a mí, lo que me pasaba, era eso, que no me preguntaba, qué personas, les iban a aparecer, ni nada, era simplemente, agregar cosas, era como una especie de, tratar de acomodarlas, lo mejor posible, creo que eso, en la novela, se ve un poco, entonces, esa es la etapa, que yo la llamé, en su momento, Tetis, que te van cayendo, y vos, medio, las tenés que ir acomodando, a las piezas, y tratar de no perder, igual, la lograrla siempre perder, pero, la idea es durar, lo más posible, en particular, con esa novela, para los tiempos, de la duración, digamos, de escritura, lo que me pasaba, era que, la escribía, muy tempranamente, de la mañana, porque en ese momento, acababa de hacer, mi segundo hijo, entonces, era todo muy complicado, y me pasaba, entonces, yo me levantaba, a las 4 o 5, y escribía, hasta que salía a trabajar, y que, en esa época, limpiaba, muchísimas filetas, ahora un poco menos, entonces, tenía ese condicionamiento, y además, también, en ese momento, tenía el condicionamiento de, como no llevo nunca notas, de lo que estoy haciendo, ni lo que estoy por hacer, tengo todo en la cabeza, y a la vez, tengo muy mala memoria, que son todos impedimentos, ¿no? Entonces, lo único en concreto que hay, es el texto, ¿no? para mí, lo único en concreto, que hay siempre, 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 es el texto, que uno está haciendo, todo lo demás, lamentablemente, no está, digamos, y tampoco va a estar nunca, no sé, es algo que, es un problema, para mí, y entonces, yo lo que hacía, y por eso, que mis novelas, son bastante breves, siempre, porque lo sigo haciendo, es, cada vez que me siento, a continuar, crear todo, desde el principio, o tratar, al menos, de hacer eso, para, para darme cuenta, de cómo seguir, de alguna forma, ¿no? para encontrar los, los hilos, ¿no? y, y, que salga una idea, de ese mismo texto, ¿no? y volver a contagiarme, de esa entonación, y, y todo eso, ¿no es cierto? porque en realidad, si uno piensa, ¿cuánto está escribiendo, realmente, es medio que siempre, ¿no es cierto? todo el tiempo, uno está como pensando cosas, viendo, para dónde ir, para dónde no ir, y, y después, el momento de sentarse a escribir, es muy breve, pero tiene que ser, muy intenso, si no, no sé, se vuelve como automático, y eso no, no sé si está, a mí no me resulta, ¿no? En relación a la pregunta de antes, ¿de qué he pensado que también hay una diferencia, entre el momento de escritura, y el momento de la idea? ¿no? A mí me pasó, con la mayoría de los puestos que escribí, que tenía un cuento, con alguna historia, que me parecía que podía tener cierta solidez, que me gustaba la idea, pero no tenía un final, y los tuve que asentar, esperar, lo veo como, como que esperar a que aparezca, y podía aparecer un día a la mañana, al despertarse, o en una discusión con un amigo, quiero decir que son, fueron como momentos distintos, una cosa es la cuestión más metódica, que implica cierta rigurosidad, que no puede ser más, no es ordenador, y hay otra cosa que, pasa o no pasa, como no es a mí, y de golpe encontrar una idea, que me guste, que sea potente para el cuento, que muchas veces me picaba, reescribir el comienzo del cuento, o esa idea, se anunciaba mucho, el comienzo del cuento, entonces, borronear un poco, para que no sea tan nuevo que el final, me interesa generar esta diferencia, el momento de la idea, y nuestra escritura, que por no ser mi caso, fueron dos momentos distintos. En cuanto al proceso de corrección, para los que les quería saber, ¿llega un momento en el que ustedes sienten que, lo que tienen escrito en la última versión, la versión final, o si tienen que forzar, a que llegue ese momento, para finalmente poder, o publicarlo, o tenerlo terminado? ¿Ustedes sienten que, que todo tiene una versión final, o que podrían haberlo seguido corrigiendo? A mí personalmente, cuando escribo, me pasa que cada vez que le leo, o una coma, o una palabra, siempre tengo algo para cambiarle, entonces, quería saber si ustedes sintieron, que tenían eso terminado. En mi caso, yo escribía solo, después iba al taller, porque me ayudaba a revisar, cuestiones gramaticales, puntuación, ortografía, etcétera. Una vez que estuve hecho armado, lo presenté al concurso de información de las artes. Cuando tuve el segundo premio, Elsa me devolvió la carpeta, con los cuentos que ella había leído, y ahí había más correcciones, más observaciones, y después cuando me encontré con Miguel, en el editorial, y le entregué el texto, era el tiempo que me lo devolvió, con más observaciones, con más correcciones, etcétera. Yo lo volví a leer hace un tiempo, y encontré un par de citas, y lo volví a cambiar. Yo escuché una vez algo, que no me olvido nunca, que es que, vistas, bastante tiempo después, hasta las boletas viejas de luz, la vergüenza. Entonces, la solución es no leerse. O sea, lo escribís, y en algún momento, lo corregí, yo creo, que la escritura es sobre todo la corrección, pero, hasta cierto punto, no sé, en sociología, le decíamos saturación teórica, acá, saturación, podría ser, llega un momento, en que ya, no ves nada, ¿no? Y está más o menos bien, vos sentís que hiciste, un esfuerzo, y que, lo mostrarías, lo mostrarías a alguien, más que sea tu mamá, bueno, ponerlo en circular, a ver qué pasa, y un poco confiar también, en la lectura de las personas, que elegís, no sé, un editor, dos o tres, yo, no sé, tengo algunas personas a las que les doy a leer, por ahí, que son para mí lectores autorizados, no sé qué, yo creo en su opinión, y, bueno, escuchar eso, más mi trabajo, más una intuición, y bueno, decir basta, y después, no volver a leer, porque sí, o sea, si agarrás, si agarro algo, por casualidad viejo, siempre lo quiero corregir, siempre, pero bueno, no vuelvo a agarrar las cosas, y ya está, solucionado. Sí, yo coincido, justamente, hay un momento donde uno descubre que más o menos ya está la cosa, y bueno, hay que cortar ahí, porque si no, es infinito, no se cuenta nunca, de todos modos, uno, son comunicaciones que uno tiene, ¿no? porque, digo, cuando uno sigue y sigue, digamos, hay un momento que si uno sigue corrigiendo, ¿no? de alguna forma está negando su propio trabajo, ¿no? uno tiene que darse cuenta de cuando empieza a negarlo, para, para darle vida, ¿no? para mostrarlo y demás, una primera etapa de mostrarlo, es mostrarse a la gente de confianza, y que sabe que va a tener una opinión buena, que puede ayudar, ahí ya está, digamos, ahí ya es, es donde uno, el primer momento de confianza es ese, y después, bueno, después ya está, creo que un par de lecturas de ese tipo, redondean un texto, no hace falta más, ¿no? no hace falta seguir dándole más vueltas, porque termina convirtiéndose en algo que, o sea, es un franquice, ¿no? Y de verdad, porque siempre hay algo, siempre hay algo. Ahora, por ejemplo, para venir acá, volví a leer, los topos. Sí, porque no me acordaba, un montón de cosas, entonces, y vi aquí que hay un, o sea, hoy hay muchísimas cosas de esa novela, la pasaría, ¿no es cierto? Porque también, lo que uno escribió en ese momento, responde a lo que uno era en ese momento, ¿no es cierto? Es, entonces, hay que, hay que sacarse por encima también en ese momento, me parece, ¿no? Por ejemplo, cositas muy chiquitas, te lo respondo, que me acuerdo ahora. Yo, lo que sacaría de esa novela, es cuando el personaje Mika, que es la chica travesti que inicia, el narrador, el travestismo, le susurra canciones, pero las letras de esas canciones, yo las sacaría ahora. No las pondría, o pondría otras cosas, no sé, pondría que le canta cancioncitas, pero otras, no eso, no sé. ¿Pero por qué? Porque, me acuerdo del momento en el que las puse, que fue el momento de, me pensaba que estaba iluminado, ¿no? Y, sí, efectivamente, era una creencia absoluta, que también era más que eso, que no creo que no funcionara nada, digamos. Podría haber, podría haber cancioncitas, pero ¿por qué una letra de su? Claro, es como, después hay algunos chistes también, que no, ya no, no me hacen gracia. Ahora hay cosas más grandes sobre eso, pero, ahora no recuerdo esos detalles. Tengo una pequeña pregunta sobre eso de los chistes en los tomos, porque sí, obviamente hay chistes. Yo me quedé, bueno, algunos chistes hacen reír, hacen sonreír, con una risa muy negra, pero hacen reír. Pero también hay algo que pasa con ese personaje, que eso es lo que yo te quería preguntar. ¿Hay ese personaje que tiene al revés, para tomar un poco cosas que dijimos acá, al revés del personaje de Natalia, que es un personaje que te puede acompañar como un amigo, o como alguien con quien vos te sentarías o no te sentarías a tocar un café, y todo eso, pero tiene una consistencia muy plena de sí mismo, sabe quién es, y además, sí sabe quién es, o sea, claro, o sea, a ver, saber que él no le se fue para nada, porque es un cínico, repugnante, cómplice de las peores cosas, pero la tiene clarísimas las cosas. Al revés de eso, este es un personaje que nos arrasa, porque es como arrasado él, por el dolor y el viento de su propio conflicto. Entonces, uno hace una empatía extraña, porque hace una empatía más con la historia misma, con el, es como el fantasma desplegado, digamos, de un hijo de desaparecidos, particularmente construido en determinado momento, de la impunidad de Martes, un tema muy fuerte ahí, porque, digamos, todo lo que está ahí está pendiente, ¿no? Bueno, pero a lo que voy, es a que es un personaje, con el que a mí me resulta difícil reírme. Yo puedo reír de lo que escribe, por un momento, de lo que se escribe, pero no termino de creerle a su voz en primera persona como un señor irónico, por ejemplo. Yo no termino de creer que la historia de Batman papá y Robin, este, Robin Mayra y el otro, y Robin Joy, y sobre eso, no termino de creer que sea solamente un chiste, ¿entendés? Y yo recuerdo, lo tenía marcado en los topos, ahora lo voy a buscar, una frase muy irónica, muy graciosa, que yo me pregunté, ¿de quién era esa ironía? Si se podía pensar que el narrador mismo de los topos como personaje, si él mismo podía ser irónico. Esa es una pregunta casi que te hago. Si ese narrador, ese narrador es un personaje, es el personaje protagonista. Si ese narrador, él mismo hace los chistes o si los chistes los haces vos. No sé si se entiende la pregunta, porque por ejemplo, en el caso de Javier Franco, por supuesto que los chistes los inventamos, pero son de Javier Franco. ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué relación tenés vos, Félix Cruzone, con ese narrador? No quiero ir a la tontería de ¡ay, ese narrador soy yo! Porque no es cierto, además, obviamente, no sos vos, no tiene nada que ver con tu vida. Sí tiene que ver con, bueno, con el trauma y el dolor de tu historia personal, pero no con tu vida. Entonces, esa pregunta, si ese humor es a cargo de una categoría, en la teoría se llamaría el autor textual, pero que acá en este seminario que es sobre escritura creativa, no nos importa, nos importa el autor empírico. Si ese humor es tuyo o es del personaje y qué le pasó con ese personaje. Bueno, lo que pasa con ese personaje es que está como en el borde de la autobiografía también, ¿no? A pesar de todo, es así. Entonces, es muy difícil discernir para mí esa pregunta. Elsa no sabría decirte bien. Lo que sí entiendo es que el personaje tiene, digamos, por la serie de condiciones que tiene, historia familiar, historia política del país podría tranquilamente pensar eso que dice aunque no sé si realmente él los piensa como chistes, ¿no? Claro. Esa repite chistes o cosas que están en el ambiente de alguna forma. Es una novela que trabaja con un montón de estereotipos de alguna forma, ¿no? Entonces, también están todos esos estereotipos sobre la militancia, sobre la descendencia de la militancia, sobre todo eso, ¿no? Sobre los organismos de derechos humanos. Entonces, y dentro de esos estereotipos también está el humor negro que circula en todo ese universo, ¿no es cierto? Eso es algo que es así. Si bien yo cuando escribía la novela no lo tenía tan claro, yo nunca participé en ninguna militancia en ningún organismo, entiendo que es algo que es común, ¿cierto? O sea, del mero contacto entre este narrador y Romina o la gente de hijos, o sea, digamos, mamá es el humor. La organización no era sobre y sí, digamos, tiene está como muy enojado con un montón de cosas de toda su vida y de ese mundo también, ¿no? Entonces, bueno, la forma de manifestarlo es el humor, ¿no? Por momentos. no sé si se refiero. Yo quería preguntar porque, bueno, no sé, no sé, bueno, para mí fue como un juego todo el tema de la relación entre los travestis y los desaparecidos y los travestis que desaparecen y la gente que desaparece por meterse. Entonces, ¿cómo surge esa relación? ¿por qué? O sea, a partir de leer me di cuenta de la importancia que tienen, o por lo menos acá, ¿cuál es este, esa unión, este vínculo con Héctor que relaciona a los travestis con los desaparecidos? En el sentido de todo lo que los travestis representan, digamos, de todo lo que representa para una cultura construida, estructurada. entonces, como que me llama mucho la atención saber o pensar en qué momento fue que ah, sí, esto, o sea, no sé, como que me llama mucho la atención eso, ¿cuál es el vínculo? Tal vez. Bueno, digamos, se pueden sacar un montón de conclusiones, pero básicamente lo que yo pensaba en el momento en el que escribía era en que si el personaje había quedado fascinado con Mayra, eso se relacionaba directamente con sus propios problemas de identidad porque él veía en Mayra también problemas de identidad, más allá de que por ahí no fuera así, porque Mayra tenía perfectamente la suelta y no lo sabía, pero para él Mayra tenía problemas de identidad por el hecho de haberse convertido en mujer habiendo nacido varón, ¿no? Entonces, esa fascinación que él siente por ella también es más como buscar sus propios problemas de identidad. Eso fue lo que yo detecté en un comienzo y después, bueno, en el desarrollo de la novela pasan un montón de cosas con relación a eso y con relación al problema de los desaparecidos que a ellas se me escapan porque empiezan a funcionar más las situaciones literarias que las situaciones de coyuntura o de contexto entonces es donde el sentido se abre un poco más y ya entre el crítico a decidir qué quiere hacer con eso. ¿Usted tiene para el crítico? Ya hice lo que pude. Perdón, antes de darle que vos también tenías una pregunta Natalia me parece que ya va a tener que irse en un poco con minutos. Yo tengo una pregunta que es hablamos mucho del momento de soltar la novela de publicar y todo eso pero pasa con un publicista que te hagan que se hagan más. O sea, nunca te planteaste de tomar porque quedan como muy plantados muchos personajes que dan para... No sé si habrá cosas porque si estas todas están súper ajustadas bueno, tampoco quiero olvidar el final de todo eso pero... Pero tal vez eso pasa porque al final hay como una especie de repaso Javier repasa e imagina las lindas de todos que es algo que bueno, hacía yo y simplemente se lo puse a él y tal vez eso crea como esa ilusión bueno, no hay ilusión pero digo para él termina esta aventura ahí pero por supuesto sigue porque además él está en una situación completamente irresuelta o sea él está fuera de todo y tiene que volver y no tiene ni idea de cómo va a ser para volver y no sabe tampoco qué va a pasar con los otros personajes entonces creo que eso planta en parte esas ganas a ver más que también me pasó a mí tengo empezada pero que la o sea la empecé ni bien terminé de escribir esta empecé a escribir otra novela pero centrada en Amanda escribí bastante de eso y en algún momento la dejé por ahí porque se me ocurrió otra cosa ahí viene el problema del desorden que es en lo que estoy trabajando ahora que bueno lo oí ¿eh? no y venía avanzando súper bien y nació mi hija entonces fue un paréntesis que ahora está más acomodado y estoy como retomando este trabajo que espero terminar este año porque bueno está avanzado antes de que nos con la próxima hija que es a fin de año a los pedos ¿no? tengo todos los ex en toda ella armada estoy en eso no sé si está atrás y lo de Amanda está ahí pero lo que me pasó es que empecé como muy enganchada con el con el envión de de Javier y y después me di cuenta que era algo como una empresa muy grande para o sea la idea que me había hecho lo que quería contar era muy delirante y no sé involucraba muchas cosas era una vela que me di cuenta mientras me empezaba el marco iba a ser bastante más larga que si y esa mecha me pareció como extensa ¿no? porque se me hicieron largas y fue como que me abrumó y dije bueno no lo dejo para después y bueno ahí está no sé qué pasará bueno yo no te quiero echar pero son mi cuarto digo o sea por nosotros encantadísimos que te quedes este no si no salís ahora en ver si no porque sabré que entre derechos bueno muchas gracias yo quiero hablar de Amanda de Javier que en mi fantasía termina entendiendo muchas cosas si si le caen dos o tres fichitas con tanto maltrato recibido bueno gracias 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 por haber venido chao bueno aquí seguimos entonces Leo vos tenías una una pregunta creo para 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 bueno también me gustó mucho un ángulo también primero me sorprendió mucho esto que decían de las tres hojas tengo que preguntarlo ¿hasta qué hoja pasa eso? por supuesto ya tengo una teoría pero digo me sorprendió muchísimo porque la otra hay una hay una coherencia que si no lo decía en el conjunto pero esto fue siempre hasta el final digamos estas por eso 180 más 190 de las tres páginas de ninguna manera o sea ¿a partir de qué páginas? porque hay un nervio hay un nervio que empieza a aparecer yo lo leía de hecho de hecho de hecho creo que lo le decía a vos que está vi que está en la zona maría la zona maría de la zona 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 físicamente efectivamente me da me da una situación de divertido porque la fragilidad de este tipo que no ha suspendido que era un que se ojita que iba subiendo el agua que está cerca al borde de la catástrofe de cualquier piel que se conoció a pocos me generaba mucha lucha y en el momento donde pone groga al sur se aprieta de un modo en donde no puedo creer que eso sea de la zona porque hay una fibra que está vivo de las palabras número uno pero parece la página 83 de repente se pensaría que se desalta algo que no para hasta que se la final con esa que está haciendo la quito todavía no como está acá muy bueno es esto es muy interesante pero de verdad hubo algún momento donde paró esas tres páginas asociatorias si de hecho las tres páginas terminaron cuando dejé el taller ese porque evidentemente me excedía el proyecto excedía totalmente esas condiciones de tres páginas por semana entonces yo creo que llegué hasta más o menos cuando desaparece Mayra ahí que para mí ahí como que cerraba una primera parte después extendió un poco más la primera parte pero para mí ahí cerraba un punto aquí era lo importante bueno entonces no yo seguía escribiendo lo que nada se podía básicamente lo que pasó en la segunda parte era hubo una primera versión en la que estaba en paralelo esta vez la historia en Bariloche y en paralelo la la infancia del narrador esa historia es la historia conectiva entonces estaba como un narrado más en paralelo lo cual complicaba todo muchísimo las cosas y cuando terminé esa primera edición esa primera versión me hicieron notar entonces decidí contar muchísimo de esa historia paralela de la infancia y convertirla en un relato donde están esos flashbacks pero mucho más acotados y avanzar básicamente la historia digamos que esos flashbacks sirvieran simplemente para explicar algunas de las relaciones que estaban como un poco pendientes de la nada misma que era quién es el animal igual se siente se siente se siente lo sacado no sé como se siente que en el medio había algo que el cuerpo era organizado está muy vivo bueno después yo tengo una pregunta para yo también tengo una parada ¿cuchan? quería saber bueno tus cuentas me parecen excelentes leí un par y me interesó mucho el tema de los títulos que no son solo títulos porque como tienen toda una relación con la historia muy original y dicen más sobre la propia historia digamos ya leer el título o por ahí al final como que haces la relación y está bonísimo por ejemplo Noche de Expansión que me pareció me atrevió muchísimo y quería saber bueno si el proceso de poner el título vos porque por ahí siempre uno le pone el título al final pero si vos lo tenés como antes de escribirlo y de ahí partís de una idea o si es al final la cuestión bueno en principio gracias por comentar los cuentos como decía desde el principio yo tengo un laburo académico desde mucho tiempo con un historiador tipo de que existe en el parte y no solo el coach si no lo conocen era la docente de acá y él decía insistía mucho con algo que según él pasaron los textos académicos y creo que también con los literarios es que un buen texto tiene un buen título y si uno lee un título y después lee el texto si entendió el texto y el título es bueno después va a poner el título y pasa con la tesis central del texto entonces creo que el título amerita esta noche habitualmente creo que para todos los cuentos el cuento el título fue un trabajo posterior al cuento fue un trabajo en una noche de expansión si existe el cuento yo sin contar mucho al final del cuento expansión va a dar un poco de sentido es una noche en la que se salen a divertir sin grupos de personas pero también en el que se expande entonces me interesó mucho lo mismo con la extensión de los objetos también hay algo en los objetos que se extiende con el título del libro nunca pasa nada que es la frase final del cuento de perra suerte nunca pasa nada puede ser una impunidad alguien puede hacer lo que quiera total acá nunca pasa nada poder emitir al aburrimiento más absoluto de un pueblo donde nunca pasa nada pero al mismo tiempo y a mí me gusta por mi ciudad poder significar todo lo contrario un buen arquero un buen arquero es un arquero donde nunca pasa nada siempre algo queda no me podría suponer que estos dos chicos de cuento juegan con un perro en un pueblo donde nunca pasa nada porque en total nunca pasa nada pero si nunca pasa nada eso que hacen en algún momento va a tener efectos es el título del libro con densas tres ideas lo tomo como ejemplo porque siempre los títulos implicaban mucho pensamiento y laburo en algunos casos son algunas frasesitas sueltas los cuentos o en algunos casos son cosas que no tienen nada que venga en el cuento y que para mi gusto hay que terminar en el cuento para entender por qué título ¿y cómo lo creces con respecto al marketing por ejemplo a la venta de libros? puede ser una cosa un poco fuerte pero estamos pensando como en todo el rango el espectro de lo que es la escritura y el laburo del escritor como una profesión digamos hasta ahora para vender libros se tiene que invitar a un taller en Juan porque esto es un montón de libros y a modo de anécdota es absolutamente cierto de lo que voy a contar el jueves pasado a las 10 de la noche que si mismo me llevo un mensaje de Whatsapp de un amigo tomo una foto en la serie de Imperio en Villaquiza donde hay dos mujeres leyendo mi libro el jueves pasado a las 10 de la noche y este jueves termina a las 9 doy por descontarlo con dos personas del taller que después se fueron en la noche ¿alguien fue a algún interior? en Villaquiza tengo unas fotos en el celular dos mujeres con más muzzarela y nunca pasa nada les juro que tengo una foto y después lo voy a preguntarme bueno en todo caso amigo que me quiere le mando mensaje y me dice me dice mira hay dos mujeres que le lleven otro libro me acaban mandando la foto yo le dije por favor para que no hace postres no? no sé no sé yo por lo menos no represento en términos de marketing sí me interesó que haya cierta poesía en el título el libro lo pensé mucho lo discutí mucho finalmente quedó ese y una cosa que decía y el César no fue la presentadora del libro es que es un título engañoso me parece que nunca pasa nada pero que son cuentos donde por lo menos a mí me gustó que siempre pasan cosas son una provocación pero no es lo que siempre me da las historias las son más de la realidad o se te van ocurriendo por ejemplo unos gramos de carne unos gramos de carne es una posición ideológica es un tema ¿cómo? en la historia lamento si hay un doble de esos cuentos y lo va a leer en la historia de una mujer la existencia del marido le viene a ofrecer dinero a cambio del corazón del marido para hacer un traslato y la mujer empieza a poner condiciones la ley de donación de órganos dice que no que la donación tiene que ser anónima yo necesariamente para que no pase eso yo estoy a favor de la donación de órganos pero realmente me sentiría muy mal si mi órgano si mi corazón le va a salvar la ley del coducto entonces lo que puse en ese cuento es el modo de pensar la donación yo creo que tendría que ser selectiva y hay gente que no merece que dones no no pero la idea y porque no es políticamente correcto tendría que donarse órganos para que salga de cualquier lo quieran, yo no lo creo. Pero bueno, en todo caso, con este cuento sí pasó que no tenía final. La idea para mí estaba potente, lo he escrito como mucho, y no tenía forma de cerrarlo, y me pareció que con esa frase se cerraba y se escorrió un poco el éxito para todo lo que me da cuenta. Y algo que le quería, doctor, en realidad hay preguntas para los dos, pero ya que hablabas de eso, que tenías la idea y no el final y demás, y siempre venimos hablando un poco como son los procesos creativos, ¿cómo son los procesos de ustedes a la hora de, bueno, de escribir un cuento o no, o alguna idea más abarcadora, pero vos partís de una idea, de una imagen, digamos, en este caso vos tenías, con toda la idea de esto, que había algo que vos querías decir, que bueno, quiero armar una historia para poder sacarle esta bronca que para mí, ideológicamente, esto no debería pasar, pero en general vos notas que tu imaginación va para algún lado, primero necesitas una imagen, que primero necesitas una idea, un personaje, una situación. Pero es para los dos, pero no se ve. Me estoy pensando en los distintos cuentos, por ejemplo, Noche de Expansión, que vos no lo leíste, que es una comunidad totalmente distinta. La primera idea que se me ocurrió, pero porque lo vi además en un programa de televisión, era la final de un campeonato de básquetbol de mujeres, o sea, mujeres muy altas, y había una banda que venían a tocar los inmunacionales y había un enano en la banda. Entonces este encuentro, desencuentro entre la mujer muy alta y el enano. Si viste el cuento, te digo, para absolutamente cualquier otro lado. Digo, son ideas que aparecen, a veces han sido sueños o comentarios. ¿La hija en la de ellos, el sueño? Sí, la hija en la de ellos, sí, un sueño. ¿Y los de Malvinas, por qué ha ido, por favor, atención, por qué ha aparecido? El de Malvinas, la última batalla. Y después aparece también, sí, ya sé. Sí, el de Malvinas en realidad era un concurso de cuentos sobre fútbol. Y todos tenemos Malvinas en la cabeza y me pareció que me está pedido. Por eso, para interpretar, me parece que además hay un epígrafe de Freud, y también te quería contar cómo utilizar las herramientas de la edad, y si las informaciones, si las utilizas para armar personajes o no. Para este cuento, sí, claramente. El epígrafe de Freud tiene que ver con la teoría básica de la función del sueño. No estamos acá para eso, pero no te voy a dar. Freud dice que la primera función del sueño es continuar durmiendo. Aquí en la pasada la reflexión inmediatamente. El que puede estar durmiendo y si suena el despertador, una opción que tiene es para el despertador despertarse. Pero si quiere dormir un poquito más, puede soñar que acaba el despertador. Entonces, o soñar que hay una acampada en el sueño. Entonces, la primera función del sueño es continuar durmiendo. Y lo que sucede en todo el cuento, son tres generaciones de hombres que se sueñan a sí mismos, y lo que le pasa al padre o al abuelo de lo que se van soñando, es que incorporan lo que le pasa al anterior en el sueño. Entonces, cada ámbito comenzamos a ser cierta y recuerdo el sueño interior que en realidad es lo que le había pasado al abuelo o a ese abuelo. Después, algo que me ha preguntado, me preguntó un paciente que dijo que me escribió tu libro, me dijo, ah, vos usas estas historias para ver el libro, ¿no? No, no se lo dice así. No, pero en todo caso, primero no, por una cuestión de ética profesional, etc. No podría. Y por otro lado, porque me resulta mucho más... Porque además, yo me metí a escribir este tipo de cuentos. Cuando Elsa me invita a participar en el taller para pensar personajes leves, me dijo, no somos bien trabajos como personajes densos, el mejor o el mejor de los sentidos, densos. Donde lo que yo voy a tratar de pensar, voy a ayudar a pensar porque alguien hace algo, o deja de hacer algo, o a pesar de que se prometió no volver a hacer, pero lo sigue haciendo. Entonces, más bien intenté corredme. Y la verdad es que fuente de inspiración hay muchas, ¿no? No solo nos pasé. ¿Cómo es tu perspectiva? ¿Cómo es tu perspectiva? ¿Tienes más tu idea de la situación? ¿Tienes más tu idea? Bueno, yo siempre necesito algún pequeño, alguna cosa un poco irregular, ¿no? Alguna irregularidad, detectar alguna cosa rara, para que me sorprenda un poco, y ahí yo ya empiezo a ver que puede haber un relato, y la cuestión siempre es un poco empezar a como a despejarlo, a desarrollarlo, ¿no? La verdad es que no me acuerdo exactamente cómo había arrancado todo. Como el hombre del pernés, por ejemplo. Las cosas cortas que... Agarren el micrófono. No se escucha cuando habla sin micrófono. Agarren. No, él hablaba recién, recién decía Félix, digamos que partí de ciertas irregularidades que observás, y por ahí eso te llama la atención, y te lleva a escribir una historia hacia algún lugar. Y yo pensaba, recién le preguntaba a Fermasio, sobre la cuestión de la psicología y su uso en la literatura, y vos utilizás mucho también las filetas. Aparece, bueno, obviamente en Mar del Fondo, pero también en los textos cortos que vas publicando, por ejemplo, en la página de Facebook, o en la revista La Granada, que estoy pensando, etc. Y si no me equivoco, hay un personaje que se llama por el Fermé, que podría ser un ejemplo de esas cosas raras que observás y en donde te va llegando a una historia, ¿no? Sí, digamos, creo que todo en realidad termina siendo, digamos, termina originándose ahí donde hay algo que no se entiende bien, sería. Donde vos te encontrás con alguien que no te sacas la ficha, donde ves una cosa que no te termina de cerrar, entonces empezás a pensar cosas alrededor de eso, a armar historias sobre eso, a tratar de verte de qué se trata, de alguna forma. Pero sin ir a la fuente, digamos, ¿no? Sin hacer como un trabajo periodístico, digamos, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, científico. Sino que atravesado por la subjetividad que va haciendo hipótesis, 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 hipótesis. Eso le pasa un montón al personaje de los tocos, por ejemplo, ¿no? Que alrededor de todo lo que le va sucediendo, bueno, va tejiendo hipótesis más paranoica y, bueno, finalmente termina, terminan engañándolo de alguna manera, ¿no? Creo yo, yo al menos cuando la leí la última vez, me di cuenta de que pasaba un poco eso, ¿no? Que se daban cuenta de lo que él quería y lo terminan como engañando. Bueno, no sé. Hay otra cosa que es lo importante, en este, de venir así un poco insustancial, que ustedes pueden quizá percibir de mi concepción de la escritura, que es que hay un momento en el que sí necesito, como decía Natalia antes, tener un final a la vista, ¿no? Que quizá no se termine con que en el final, pero un horizonte hacia donde ir, sí. Porque, bueno, porque es como... Que quizá ni siquiera sea el momento final de la novela, quizá sea un momento al que uno quiere llegar, quizá caprichosamente, ¿no? Una escena que a uno le gusta, porque en un momento, no sé, uno detecta que el personaje le gustaría que esté precisamente en Babiloche, en la nieve travesti. Y después se dice, bueno, ¿cómo hago para llevarlo hasta ahí? ¿No? Entonces el texto avanza simplemente por ese capricho. Por supuesto que uno de alguna forma tiene que tratar de estructurar todo para que no sea un delirio, ¿no? Y que se pueda leer incluso como algo realista, ¿no? Pero, bueno, está como en esa tensión, para mí, lo que puede venir a ser, digamos. El capricho y la forma de darle forma a ese capricho, de convencer a alguien de que ese capricho vale la pena, ¿no? Es como que esa concepción de escritura me parece que también está siempre. Pero ya en todos los niveles, no solo en la línea de escritura, también en el nivel de todo, ¿no? De cada palabra que uno usa, creo que es caprichosa en un punto, no existe la palabra justa, ¿no? Entonces, las palabras que uno usa tiene que estar convenciendo al lector de que esas son las palabras que tienen que estar ahí, no otras. ¿No? Entonces, de alguna forma, ese trabajo está todo el tiempo puesto en juego para mí. Hay que construir todo para que el otro piense que está ahí por algo. Y sobre eso deriva, porque yo, por el capricho, o sea, en el capricho. Recién hablabas de ir hacia un primer horizonte o último horizonte, no importa, que eso te direccione todo lo que vas armando, todo lo que vas tramando, lo que vas narrando. Pero eso que deriva hasta llegar a ese punto, al que vos, por lo que sea, querías llevar, ¿lo corregís mucho o me lo dejás así como fue saliendo? No, no me lo corrigo. Un montón. De hecho, creo que sin eso, sin la corrección, efectivamente sería ilegible. No sé, ¿no? Justamente, yo tengo un trabajo que consiste en eso, en cómo acomodar las cosas para llegar efectivamente a ese lugar. Y que sea una posibilidad, digamos, para leer. Si no, es ilegible. Si no, se vuelve ilegible. Si no, sin corrección, para mí, se vuelve un texto, se vuelve ilegible. Salud, yo supongo, es homogéneo. No sé, digamos. Yo estoy completamente de acuerdo con vosotros de la corrección. Pero es algo que uno sea un genio, no sé, porque yo sé que... O sea, se ven muy pocos escritores que dicen no corregir. Tampoco hay por qué creerles, pero, qué sé yo, vos que corregía enormemente, ¿no? Nunca vi una relación proporcional entre cuánto más o menos se corrige y cuánto más o menos talento se tiene, francamente. Al contrario, el caso de Roberto Ards, que es un caso paradigmático de un genio que no corregía, cuando escribe el juguete rabioso y, ¿cómo se llama? Y Guiraldez le dice, vas a ser mi secretario y le paga por mes y le dice, vas a usar ocho horas por día en sentarte y corregir el juguete rabioso. El juguete rabioso realmente gana en una novela mucho más redonda, mucho más estructurada, mucho más legible que los siete locos y los lanzallamas. Y estoy hablando de un escrito genial, donde uno de los siete locos y los lanzallamas tiene que estar perdonando repeticiones, quiebres de la estructura, equivocaciones ridículas, donde tiene que poner una nota al pie para decir en la página 215, tal personaje dice tal cosa y después no lo hace, lo que pasó fue que, y realmente empezar a reparar así, porque no corregió. Y la verdad es lo que ha sido, hoy podemos, por supuesto, podemos ponernos en nobs y decir que es un trabajo de vanguardia, un procedimiento que muestra la arbitrariedad del procedimiento, y qué sé yo, pero la verdad es que ese es un texto no corregido. Lo que pasa es que, bueno, tiene tanta potencia en sus imágenes, tiene tanta fuerza, que obviamente la técnica es algo importante en un texto, pero no es lo central, entonces como no es lo que lo vuelve brillosísimo, esas imágenes siguen sobreviviendo. Pero son imágenes, no sé, digo, me parece que el corregir es fundamental. Me quedé con una cosa de la pregunta, que es un patito, si utilizaba unos elementos de psicología, etc. Y por lo que decía Félix recién, un texto puede ser delirante, pero por lo menos, para mí lo que era importante era que tenga coherencia interna. Si tiene coherencia interna, se sostiene el delirio. Y parte de lo que es mi práctica como analista es escuchar pacientes en soledad, pero después discutir pacientes. Al discutir un paciente, al presentar un caso, lo que se intenta dar es, creo que lo contrario que lo que se planteaba es al hablar de personajes lejos. En el campo profesional tratamos de ver la densidad de los personajes. Y muchas veces lo que me corregían, me señalaban en el taller literario, era cierto vicio profesional de mostrar demasiado los hilos que podían explicar porque una persona hacía algo. No muestra tanto que no hace falta, al mostrar tanto pierden canto, no es como mostrar demasiado los hilos de las guerras de las galaxias, las naves. Cuando se ven demasiado los hilos no tiene gracia, no. La pregunta es a la Félix, recién hace un rato Gervasio, habló del concepto de corrección política. Y bueno, si abstraemos hacia el mango la trama de los topos, es como de corrección política, es un concepto ahí que queda medio explotando raro. La pregunta es, desde ámbitos un poco más ligados a los denotados, la militancia y demás, ¿la recepción fue tan amena como por ejemplo entre nosotros? ¿O hubo gente que se planteó y dijo, che palazzo, a mí no me caben las travestis matapolicías, por ejemplo? Bueno, no sé hasta dónde se ha leído esa novela, por un lado... Nadie me vino a querer pegarme. Sí, nadie me vino a querer pegarme. Esa es una como era parte de la pregunta. Sé que sí, hay videolecturas como... Sí, medio... Sí, medio males. Mala onda. Más que nada, La Plata. ¿No? No sé por qué. No sé quién es, pero bueno. Pero curiosamente, en La Plata también, ¿no? Porque La Plata es una ciudad increíble. De verdad. Me contaron que en una marcha, no sé de qué, a razón de qué, habían escrito, habían sacado volantes con una frase de los topos como consigna. Es lo último que yo hubiera imaginado para cualquier frase de cualquier novela mía. Sin embargo, pasó. Entonces, una vez que uno pone el texto en circulación, pueden pasar muchísimas cosas. Creo que el texto en general, en ese ambiente, estuvo bastante bien recibido. No, no he recibido ningún tipo de piezas porque tampoco plantea nada fuera del común, me parece. No sé por qué me decías de la corrección política, cómo está por tan vuelvo y demás. Pero creo que al revés. En el momento en el que sale publicado ese texto, son temas que ya estaban un poco... Había que decirlo, ¿no? Claro, pero por ejemplo, a mí como esperaba empezar a leer una historia que sabía que conversaba sobre los desaparecidos o sobre hijos de desaparecidos, dije, bueno, otra vez, vamos a ver. Y la verdad me sorprendió como agradablemente que fuera para otro lado. Y que realmente se pudiera resumir gran parte del asunto en eso, por lo menos en la parte inicial, en lo que les decía antes. Y es como, no es lo que habitualmente se tiende a asociar como a ciertas reivindicaciones que tienen un consenso importante, lamentablemente decreciente, pero importante. Es como, no es lo que se suele asociar, veamos, una trama de esta índole. Nada, que descentrales... Para mí está buenísimo, pero digo, por ahí desde otros ámbitos un poco más abocados a... A abogar por esos reclamos, como de la veía, ni sé qué onda. O sea, no se está bardeando. No sé, en ese sentido, o como que banalizarás algo que para ellos fuera precioso. No lo sé. Pero me encanta que me digas lo de la marcha, porque digo, bueno, bien, hay gente que no lo sabe. No sé, yo estoy hablando de mi prejuicio, obviamente, todo lo que... Del que pregunta, habla mucho del que pregunta. Yo no milito en hijos, no milito en muchos lados, y bueno. Pero en concreto, me imagino esta situación y decía, ¿cómo lo recibirás? Bueno, me parece que también hay una idea de la militancia, que no sé si es así, ¿no? Creo que uno puede cerrar filas frente a determinadas circunstancias, pero en general la cosa es mucho más abierta de lo que uno supone. Más en estos ámbitos. Entonces, no sé, más estando los juicios ya, digamos. Me parece que el hecho de que haya juicios, ¿no? Permite también decir cualquier cosa, porque en concreto las cosas se están haciendo. Más bien, como quieran, digamos, bueno, lo que se están haciendo, algo se están haciendo. Hubo todo un proceso, un desarrollo y todo eso que está como cuajando. Entonces, ahora podemos abrir el juego por otro lado. Bueno, vos que pasaste por acá con Juan, te quería preguntar si para vos es un ambiente hostil, para cualquier persona que quiera escribir, que quiera trabajar de eso y que lo quiera soñar, ¿no? Si el tema de esta facultad que te inserta a buscaron, que te quita un poco quizás de... Te muestra como querer escribir ese tópico y te dice que viniste a un lugar incorrecto, que no es tu lugar. Si vos tuviste también esa misma experiencia, y obviamente si la tuviste la pudiste sortear, ¿no? Pero, ¿qué opinás acerca de cómo la facultad de filosofía y letras concibe a la narrativa actual? Sobre lo último que me preguntás, no sé. Cómo concibe la Academia de la Literatura Actual, no lo sé. Sé que hay gente que trabaja como Elsa, ¿no? Sobre eso, pero no sé. Sobre lo otro que me preguntabas, en el momento en el que yo hacía la carrera, que esto fue, yo empecé en el 96, ¿no? Hace 20 años. Claro, evidentemente no era, y creo que aquí hay hoy tampoco, salgo por este espacio y alguna otra cosa más que no sé si existe. No, 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 no era un lugar recomendado para alguien que quería ser escritor. Sin embargo, digamos, muchísimos escritores salen de acá, por lo cual, digamos, no veo que sea un impedimento en sí mismo. ¿Sí? En mi caso particular, lo que pasó fue que yo en realidad vine acá porque yo quería ser escritor, fundamentalmente. Entonces, todo lo que tomé de la carrera iba en ese sentido. No me interesaba demasiado la vida académica, no tuve amigos prácticamente. Venía como a aprender a leer cosas, a que me avientaran en algo, para leer, no os quedaba. Entonces, la fui aprovechando de ese modo, con esa perspectiva, ¿no? Como podría haber aprovechado, estar en un taller mecánico probablemente, y también no hubiera sido escritor, quiero decir, ¿no? Pero me parece que quizá acá hay más herramientas. Antes de seguir dando la palabra, yo quiero hacerles una pregunta alrededor de los personajes. Quisiera explicar una gotita a qué me refiero. Yo no me refiero, cuando hablo de personajes leves, a personajes que no tengan profundidad, que no tengan un porqué, y que no permitan una lectura muy densa, no densa, sino muy densa. Me refiero a una forma de construcción, desde mucha distancia, una construcción donde no aparecen las motivaciones claramente planteadas de los personajes, o donde los personajes están obsesionados por ahí con una sola cosa, o, por ejemplo, bueno, en el caso de la mayor parte de tus personajes, salvo alguno que otro, salvo esa muchacha que pide deseos, por ejemplo, no me acuerdo del nombre del cuento, la mayor parte de tus personajes son personajes que están girando alrededor de un tema fundamental, a veces tocados prácticamente por un delirio, como el personaje de Olor Divino, como la mujer de Olor Divino que se convence de que su niño tiene el divino olor de la defecación de Jesús. Te juro que tiene coherencia interna. Tiene, tiene. Tiene mucha coherencia interna. Bueno, pero que son, no son personajes realistas, en el sentido de que no hay un propósito de recrear una subjetividad plena, como sí puede aparecer en Fulgones Nocturnos, de Gamerro, o en un Policista en Apuros, a eso me refería. Y yo tengo como la sensación de que esas técnicas de construcción de personajes que son muy fuertes y muy útiles para trabajar problemas de identidad, por supuesto, por eso me parece que te tienen absolutamente al pelo para el personaje de Los Topos, se emparentan más con ciertas vanguardias teatrales del siglo XX, el teatro del absurdo, por ejemplo, los personajes del teatro del absurdo, y con cierta forma de escribir muy actual, aunque actualmente tenemos también los personajes realistas, digo, por eso también hemos visto en Gamerro, en Moret, otro tipo de personajes, pero que hay algo como muy actual ahí. En realidad no sé, bueno, eso quería decirlo como para que entendieran a qué me refería con eso. Y la otra cosa, que esto sí, se lo quería preguntar a los dos, aunque no sé cuánto, no sé si vos has leído a Ila, por ejemplo, lo leíste. Bueno, yo... Claro, escribió tanto que sí, sí, sí. Yo tampoco, si es por eso leí mucho, tampoco leí todo a Ila, porque además tiene un nivel de reiteración que me aburre francamente, pero más allá de eso, yo leyendo las obras de ustedes, y muy particularmente en los tocos pensando en las novelas de Ila, esa cosa de deriva, que por ahí anecdóticamente puede tener que ver con las tres páginas, con Paskowski, pero hay un permiso estético que dio Ila, y lo digo sin ser ni mucho menos una fan de la literatura de César Ila, a mí no me gusta lo que hace Ila, me gustó lo que hizo, me gustó la ruptura que significó, con Emma la cautiva, antes con Moreira, punto, después ya no me interesó mucho más. Pero sí creo, por ejemplo, que sin Ila, tú deriva bastante delirante de un personaje que va cambiando de obsesión y va reemplazando de obsesión por otra, y va convenciéndose de que cualquier cosa paranoica que se le ocurra es cierto, cosa que también pasa a veces en tus personajes, la cosa de que de pronto a una obsesión se vuelve totalmente material y cierta. Se me ocurre que eso sin Ila, no sé si podría estar, y les quería preguntar eso, cómo, si incidió, si lo pensaron, o si es algo que está solamente desde la crítica. Si a ella les ayudó a escribir, o si solamente yo, como efecto crítico, puedo ver eso. Bueno, yo no soy un gran lector de Ila, ni muchísimo menos, porque terminé una sola novela de él, y nada más. Después leí otras, pero nunca las puedo terminar. ¿Por qué no las pudiste terminar? Porque me aburren un poco, sí. Y entonces, lo que sí detecto es que mi procedimiento de Deriva, lo tomé de los cuentos de Martin Bresma. Claro. ¿No? Para mí el referente es ese, que es mucho más realista también. Pero también el Derivante. Claro, es un realismo muy extrañado, pero es un realismo muy a pie también, porque no sé si han leído esos cuentos, pero son cuentos muy precisos en la determinación de los contextos, en los personajes, las palabras que usan, las marcas que aparecen, las marcas de ropa, de agua, y a la vez, son cuentos casi sin estructura, porque la estructura es muy débil, es casi de pequeñas resonancias, de situaciones o de palabras, incluso muchas veces. Y eso es todo. Y de ahí, me parece que el procedimiento viene más desde ahí. Y por otro lado, en mi caso, y por otro lado, lo que sí me llamó más la atención, siempre, mucho más que ahora, es Gere, en ese sentido, que también tiene como una cosa de paroxismo, por momentos, ese era muy al límite, pero dentro de una estructura muy bien pensada. Creo que, o al menos las novelas que yo leí de él, tienen esa característica. Están muy bien estructuradas, se pueden detectar bien los puntos de giro, la curva dramática, además está todo bastante bien armado. Y en ese sentido, mis novelas, si bien son muy escénicas, digamos, pasa una cosa, pasa otra, y se va, es como una sucesión de escenas, uno podría quedarlas de ese modo, por debajo de esas escenas, puesto que en realidad, lo que hay siempre es la voz de un narrador en primera persona, eso es lo todo muy claramente, los puntos de giro están. Yo en la cabeza tengo una estructura, yo sé dónde quiero llegar, por qué va a ser ese final, qué función tiene cada personaje en la trama, digamos, yo eso lo tengo claro en un momento. Al principio no, al principio es todo abrir y abrir como el tema, pero después en un momento uno ya tiene claro qué es lo que hay ahí debajo. Y él también tiene claro que lo que está escribiendo es lo que está escribiendo ese personaje, lo que está pensando ese personaje es lo que está pasando. Es una realidad paralela, en el caso de los ojos, claramente. lo que hace ese personaje es lo que le pasa. Entonces, la otra realidad, que es la que cuenta, quizás, la que está por debajo, yo la tengo clara. Después hay, esto la quiere ver o no, ya depende de su toda la concentración que la no tiene. ¿Esta es la que cuenta o lo que cuenta? Perdón, no sé si se puede parar a su propósito o si fue lo como de las herramientas que se me hagan. de 50 o cuentas, si es que la realidad de abajo es la que cuenta en el sentido de 50 o de la que cuenta. No, la que vale, la que vale. Esa realidad que está ahí abajo tal vez sea lo más político, lo que, debajo de lo políticamente incorrecto o lo que asombra respecto de lo que uno espera de una novela que denuncie la situación de impunidad que vivió la Argentina en otros sentidos menores, por suerte, pero tampoco se ha terminado en todo. Más allá de lo que uno espera, el río de angustia y de conflicto y de heridas sin cerrar que corre por debajo es eso que me parece que los que se enojan con los topos no pueden escuchar, ¿no? Y sobre eso una preguntita también porque yo me quedé pensando en perra suerte y en varios cuentos que en el universo tuyo, no todos, pero hay cuentos que en el universo tuyo trabajan también con problemas alrededor de la impunidad fuertemente está ese cuento de los asesinatos perfectos de ese club para asesinarse con un modo perfecto y tener suerte en la vida o una cosa así o el tema de la impunidad o el tema este de si un hijo de puta se merece o no se merece un órgano etcétera Germacio, vos tenés un papá desaparecido y aparece algo de todos esos fantasmas alrededor de la impunidad la identidad aparecen cosas que también se pueden leer de ahí incluso la fantasía terrible de los silentes yo me acuerdo que alguna vez te dije que aunque vos no la pensaste así yo no podía dejar de leerla también como una fantasía de un silencio que se expande frente a a una situación a una sociedad que no puede terminar de hablar de lo que pasó entonces mi pregunta era si de alguna manera esos fantasmas en tu literatura es mucho más explícito pero a los dos sería tal vez más a Gervasio si algo de eso no está condicionando fantasmas y núcleos narrativos y qué hacer con lo autobiográfico en realidad la pregunta va por ahí que es una pregunta que salió acá en el seminario qué hacer con lo autobiográfico en primer lugar recién me preguntaron si podía contar algo de la historia de mi vida porque mi historia dije que si era necesaria se sumaba sí quedó pendiente la pregunta de Aida creo que la pena no no pero creo que la pena en particular porque por un lado es el momento de pegar a Aida pero tampoco me da leí la batalla de los gimnasios y alguna otra novela que no terminé creo que son parecidas me aburriendo la sensación que me da era que hace asociación libre y escribe una idea que empieza 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 no pero por la cantidad de libros que publica y la presión yo no sé si se tome el trabajo de detenerse de corregir pensar reprimir decirle algunas cosas no entonces se me da esa sensación de escribir y por ejemplo lo comparo con una novela que me gustó muchísimo además creo que la semana que viene en la serrieras la batalla la batalla la batalla es de las mejores cosas que yo leí de muchísimo tiempo al punto del personaje central se llama Mateo y mi hijo se llama Mateo me gustó tanto la novela hace poco lo contacté y se lo conté y se lo puse muy contento yo lo puse muy contento porque se lo conté sin contar detalles de la novela lo que para mí es hermosa la novela es que comienza siendo un cuento de hadas fantástico uno no sabe qué está pasando es casi el joven una cosa muy linda y de golpe uno da una página y aparece la historia argentina el terrorismo de Estado aparece uno venía arrajado pensando que hay una historia feliz donde hay una nena que tiene poderes mágicos y un gigante y un lobo que habla y es realmente casi igual y cuando uno viene con la guardia baja te recuerda donde estás leyendo eso y lo estás me parece por más de lo poco que yo le doy de ahí eso no está bien lo digo ahora y si me gustó la novela de Marcelo tiene que ver con esto porque te permite disfrutar de un mundo donde hay cosas pensiones más te permite disfrutar de una novela de una ganita hermosa con gustos musicales muy lindos con poderes mágicos un gigante que es enorme hecho el disco que es el Teo en un momento que dice Teo teme Teo se encuentra que sale de ese mundo de maravillas y se encuentra perdón si le adelanto mucho se encuentra con el Tiz Teo teme entonces es un gigante que le tiene miedo a uno de los que se encuentra y uno tiene que enfrentarse con eso la vida es algo de eso quiero decir por un lado ella no me gusta mucho porque no veo esto puede ser pura asociación libre sin anclaje Figueras me gusta mucho por eso y si hay algo que yo intenté que aparezca en algunos cuentos es eso lo que cuentos de una de las fantásticas como el de los enanos que saben expandirse que es solamente ella y te de golpe otros cuentos donde por ejemplo engañar a mamá no sé si lo suelo que me presenté es una nena adolescente que aprovecha el Alzheimer de la abuela para mentirle y descubrirle su propia identidad solamente cuando la abuela tiene Alzheimer no se da cuenta que en lugar de hablar con su hija se aparecía con su hija con su hija toda la vida alguien quiera si no le llaman el cuento te pido hay otros que están buenos también yo quiero decir que en función del planteo de ESA me parece mucho más interesante evadirse un poco y volver hay me parece que es pura evasión y además un mecanismo que también termina de cerrar encuentro que son puras evasión y son más que bienvenidas pero es pura sucesión libre donde no hay no hay represión no hay repregunta no hay digo represión en el sentido de escribir algo pero le gustó lo escribió y la cachó la desechó etc no sé si es ¿no? Hacemos dos preguntas o tres más hacemos tres preguntas más y ¿allí? ¿puedes eso? Sí en realidad es una pregunta medio chiquita para ustedes me preguntó un poco en términos del proceso creativo y de la personal porque yo por eso lo estábamos hablando de la vida que pasaba de la verdad y demás pero lo que sucede con las barralas porque hay una complicidad ahí travesti en los ojos ¿cómo viviste ese proceso creativo donde el personaje que podemos interpretar críticamente como un personaje levy y demás hay algo de la corporalidad que necesariamente atraviesa todo un proceso que está también medio dibujado pero que el personaje hace así ¿no? o bien y hace así y quería saber qué pasó en ese momento o sea cómo construiste esto cómo construiste eso y la duplicidad las dos traves que había pasado en ese momento en la escritura muy performativo en ese momento lo que pasaba era que digamos había por sobre la necesidad de digamos la necesidad de travestirse tenía que ver con la granza ¿no? entonces ahí el personaje no se estaba haciendo cargo ¿no? de hasta dónde podía haber consecuencias ¿no? con esa situación de travestirse y demás pero bueno después lo que termina sucediendo es que no lo que se cae a golpe es a él digamos su propia superioridad y se termina de alguna forma convirtiendo él mismo en la persona que está buscando que es Mayra ¿no? lo que pasa es que como el narrador no se hace cargo casi de nada tampoco está narrado de eso lo cual para mí está buenísimo porque no se tenemos que meter en todo ese problema que estábamos planteando yo lo que sé que está pasando yo lo que sé que está pasando es que el personaje no se está haciendo cargo que está pensando que se está queriendo vengar y en realidad lo que está queriendo es encontrar a Mayra la venganza también tiene que ver un poco con encontrar a Mayra y lo que termina haciendo es encontrar a Mayra dentro de sí mismo bueno digamos todo ese proceso digamos de alguna forma sé que es eso lo que está pasando en realidad ahora yo no lo podría narrar de otro modo que es diferente a como lo narra el narrador porque digamos no sé tendría que ponerme a elaborar de él no 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 resulta muy fácil la literatura para lograr eso en este momento para lograr mostrar eso y que entonces vaya imaginando ah bueno yo tengo la sensación de que para ser un personaje leve para crear ese efecto que ustedes crean hay que ponerse poco en el cuerpo del personaje hay que saber lo que le pasa pero no ponerse mucho demasiado en el lugar del personaje físicamente sensorialmente no es triste en algún momento que tenía un exceso de experiencia del personaje porque le pasaban muchas cosas y a medida que se va desarrollando una historia uno lo siente porque se vuelve insensible tanto que se casa con una persona que está absolutamente directa con la travesti si probablemente la condición del personaje sea eso como siempre está buscando lo que nunca va a encontrar entonces lo que hay es como ese avance permanente creo que eso si tiene que ver con la condición del personaje en efecto nunca va a encontrar a su madre y nunca va a saber si su padre es ese alemán o es otro o quien o quien fue ni siquiera ni siquiera va a saber quiénes fueron sus padres realmente igual eso no lo va a saber nadie nunca que los tenga al lado pero de alguna forma ese 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 relato como recargado de experiencias como así tiene que ver con eso porque nada lo va a satisfacer nunca entonces va a tener una acumulación infinita en un momento pensaba incluso que quizás en ese sentido es una obra recontrafallida porque podría seguir hasta para siempre no no lo creo eso bueno no sé lo encuentra algo horroroso pero no lo encuentra lo encuentra lo encuentra la segunda cosa es conmigo son van a ser siete y diez yo diría que hicieran a ver gente que no haya participado y tenga preguntas dos preguntas más Gervasio quería agregar algo y ahí vamos cerrando quienes no participaron no tienen preguntas aquí y allá bueno cuando leí los tocos como que cuando leí varios niveles de lectura y uno muy fuerte para mí es el simbólico digamos como cuando leí no se sabe bien la palabra pero puede ser alegóico también que para mí es muy clarísimo lo pensé como las piedras patito que van a hacer los círculos que también se repite como un tipo que crece de distintas formas que no hay barrios y no hay que no hay que no hay que no hay y pensaba también algo que es un defectivo que es como una tercera instancia de la figura de la figura empieza a ver sus analgés de simbólicos para responsable y a saber si vos habías responsable de la circunstancia de corrección o desde el principio ya te quedó como la imagen de cautiverio de este personaje que es como la imagen de la policía de la sumada de todas esas cosas simbolías que se haga un aspecto no sé entender bien lo de a ver un nombre de la simbolería si vos habías trabajado como emergente simbólico digamos en una instancia de conversión porque para mí el diseño de la novela es como muy cerrado en cuanto a la simbólica digamos si encontraste los momentos simbólicos los primeros que aparecieron que tomé conciencia de que estaban empezando a funcionar de algún modo simbólico fueron los sueños cuando el personaje empieza a tener sueños que contar esos sueños ahí dije ah bueno con estos elementos de los sueños seguramente se puede hacer algo en ese nivel simbólico que vos decís pero después no solo en eso porque todas las imágenes y todas las asociaciones que él hace de las cosas que le pasan y demás también me han incorporado no solo cosas de los sueños sino de otras imágenes que ya han aparecido antes y que de alguna forma estructuran la cuestión justamente simbólica ¿no? que yo no sé si llamar alególica porque en realidad la alegoría es como más directa la relación ¿no? entre el símbolo y lo que simboliza acá me parece que no porque hay símbolos que se escapan un poco de lugar todo el tiempo la idea también viene a eso en el momento en que detecté que se podía como ajustar a una alegoría y que no tratemos de que no sea solo eso porque si no pierde fuerza ¿no? pierde ampliudad pierde... no sé por ahí había voz yo lo que quería preguntar para los dos quería preguntar si cuando escriben terminan conociéndose más o menos o sea lo pregunto porque como que digamos si escribes algo así como terapéutico pero en un sentido en un buen sentido en un buen sentido porque acá tiene como mala fama también esa intención creo y en el caso de usted como hablar de la experiencia y de la biografía quería saber cómo era esa relación pero se puede escribir y puede ser si escribir ¿escucharon la pregunta? si escri... si no entendí mal la pregunta es si escribir si cuando terminan de escribir se conocen más que antes de haber terminado de escribir y si escribir tiene una función terapéutica incluso decía ella aunque acá eso tenga para fama de todas formas escribir tengo una función terapéutica ni garantiza ni impide la buena literatura o sea una gran obra puede además tener una función terapéutica para que la escribe no son cosas y al revés puede haber tenido una función terapéutica y ser con las cosas fallidas ¿me dice era tu pregunta? si yo me paro de los personajes de M con lo que está y está que para mí son personajes que ellos mismos perdían de conmigo con el tema de los personajes que venían a distancia si no será que son personajes que ni ellos mismos terminan de conocer para hacer la primera parte de la pregunta yo creo que sí que en mi caso por lo menos fue terapéutico yo me puse a escribir en momentos en que estaba desbordado de muchas cosas no fue más con los instantáneos yo seguí desbordado con las mismas cosas que antes pero me ordenaba la verdad me ordenaba me hacía bien me gustaba creo que no sé si terminaba de escribir conociéndome más pero sí más tranquilo lo autobiográfico ah sí y hace un rato que se me ha dicho una pregunta sobre lo autobiográfico y lo testimonial no sé si es exhaustivo lo que voy a decir pero a veces hay por un lado un formato autobiográfico no literario y alguien que tiene que escribir su historia para lavar su buen nombre para contrarrestarla con otra historia y a él que se puede ver en necesidad por ejemplo que son putas y belleras sobrevivientes del alma que tienen que escribir su historia para contar algo de lo que pasó a ellos distinto a veces que es la víctima del terrorismo de Estado que por vía de la literatura puede dar testimonio y dar testimonio de manera distinta a lo que clásicamente se entiende como testimonio cuando pensamos en el ámbito judicial el ámbito judicial impone tiempos impone condiciones impone reglas hay que responder un interrogatorio hay cosas que no se pueden decir por supuesto no hay lugar para la metáfora para las dudas retóricas si hay una duda el juez es fiscal para preguntar para repreguntar para asegurarse que no hay ninguna duda en el campo de la literatura pienso por ejemplo en la lectura que hace Biblia de la carta a Vicky de Wolff cuando de la muerte de la hija escribe una carta si estamos hablando de una ley que no está en el mismo estado la hija pasa sin aportar el mismo estado escribe algo que no es una mera denuncia sino que tiene algún giro literario y lo que dice Biblia es que lo que hace Walsh es usar la elipsis como mecanismo para decir algo que si lo dice de manera descarnada pierde cualidad literaria me parece que hay algo de la producción literaria que puede permitir decir muchas más cosas que lo autobiográfico o que el testimonio en el campo de lo judicial y repensando con los 300 dólares creo que si pasa eso sí puede ser sanador si no supone que la palabra del autor cuando está encorsetada por el territorio judicial etcétera no es palabra de autor sino es el territorio es un sanador por supuesto para los sobrevivientes del terreno de Estado dar testimonio en los juicios puede ser sanador no estoy diciendo eso estoy diciendo que cuando alguien logra vía elipsis como dice Biblia o vía otra actividad de la retórica apropiarse el impulso y decir lo que quiere cómo quiere cuándo quiere etcétera entonces puede alterarse una escritura y tener un efecto sanador como preguntaba no sé si el consejo de la esposa sanadora sí, para mí sí tiene totalmente una función terapéutica clave de la escritura y del arte en general pero ir a declarar un oficio también me parece sí, de bueno en general hablar es sanador conocerse lo mismo y esas cosas sea por la vida que sea y la otra pues tú dirás si se conoció otra persona que es generalmente ¿no? claro si si nosotros conocemos otra persona yo creo que sí mucho más es como un proceso ¿no? creo donde uno los va conociendo ¿no? como uno puede conocer una persona de a poco y hay que tratar de respetarlo ¿no? en su forma de ser en su forma de pensar ¿no? si bien uno tiene que estar tratando también de estructurar una novela paralelamente creo que hay que equilibrar esas tensiones ¿no? entre terminar razonablemente bien la novela y hacer que ese personaje digamos sea un personaje creíble y para que sea creíble uno tiene que haber llegado a conocerlo me parece ¿no? así que al final sí uno termina conociéndolo y puede volver sobre lo que ya escribió para darle como esos retoques que al principio no estaban tan claros estaban demasiado esquemáticos o lo que fuera de todos modos siempre lo que uno termina conociendo es una superficie ¿no? en este momento vamos a empezar con la levedad porque bueno en lo profundo es muy difícil ¿no? lo que sí yo recomiendo es que no se confunda eso de conocer una superficie con conocer el esqueleto creo que hay dos dos posibilidades de conocer a a un ser humano ¿no? y si lo comparamos con con una escritura ¿no? una cosa es tener el esqueleto ¿no? de eso es el ser humano y otra cosa es conocer la piel ¿no? que también es algo como muy chiquito de la persona totalmente es su perfección me parece que es mucho más saludable para la literatura que ahí en las escrituras se presenta la piel más que el esqueleto ¿no? muchas veces cuando uno piensa en en el minimalismo fundamentalmente en esta forma la escritura que que sustrae permanentemente todo lo que hay alrededor para dejarlo indispensable se corre un poco ese arreco ¿no? de que en realidad lo que esté quedando sea un esqueleto que me avice demasiado ¿no? es algo que tendría que uno tener en mente cuando lo está haciendo es que quede más bien la piel si uno quiere una superficie que sea una superficie un poco más cálida luz y de viva si se quiera quizá bueno yo quiero agradecerles muchísimo quiero contarles algo estamos filmando este encuentro y vamos a filmar la facultad va a filmar todos los encuentros con los invitados de este seminario y esto se va a colgar en Youtube esto es gracias al esfuerzo del departamento de Letras gracias a las iniciativas de Letras Vuelve que es la lista de graduados que representa la mayoría yo le quiero agradecer otra vez como agradecía al comienzo a la lista de mayoría de estudiantes Verde y Regular que también está filmando y supongo que también lo va a subir a Youtube porque son realmente las dos ustedes saben que esto ha sido votado y peleado en el consejo perdón en la Junta Departamental y bueno son las dos representaciones que una vez que el seminario fue decidido más manija apoyo difusión y cosas por el seminario que han dado esta aula grande para permitir los invitados que quieran venir para que esto sea realmente abierto a la comunidad también lo han conseguido ellos el próximo jueves también es aquí en el aula 218 porque otra vez viene Samantha Schrebring y viene Marcelo Figuero ¿verdad? viene Marcelo y Samantha bueno quiero agradecerles muchísimo Gervasio y Félix por haber estado acá por la charla por la honestidad por las ganas de pensar en voz alta quiero agradecerles a todos ustedes porque veo que vienen pensando que vienen con preguntas veo que leen que estamos aprovechando toda esta instancia y nosotros seguimos a las menos 25 en punto ¿sí? hasta las 9 para seguir desarrollando temas alrededor de construcción de mundos muchísimas gracias aplausos de construcción de mundos